El candidato presidencial del partido Líder, Manuel Valdizón, agradeció a los guatemaltecos por sus votos, esto en conferencia de prensa en la madrugada de lunes, previo a conocerse los datos oficiales de las elecciones 2011. Queremos agradecer también, además de agradecer a los medios, el partido Líder, mi novio y mi familia y la familia Líder al pueblo de Guatemala. Ese es principalmente el objetivo de la conferencia, decirles gracias Guatemala por esa gran oportunidad que nos han dado de servirles y de estar en este proceso, en esta contienda. Gracias Guatemala, gracias guatemaltecos y guatemaltecas, gracias pueblo por habernos permitido tener una intención y una cantidad de votos que como va la tendencia pues pareciese que vaya creciendo cada momento más. Indicó que buscará hacer alianzas con el candidato del partido Creo, Eduardo Zúger, para crear una reforma que ayude al país. El doctor Zúger se expresó muy bien en una entrevista que por cierto hizo Prensa Libre y dijo que como el único que podría hablar era con maldición porque era estudiado. Yo respondo a esa deferencia que hizo el doctor Zúger diciendo que como el único que yo podría hablar es con el doctor Zúger porque el doctor Zúger es estudiado. ¿Usted estaría duente a hablar con la Unidad Nacional de la Esperanza y Sandra Torres? Yo creo que lo importante es hablar con todos los sectores. Guatemala es solo uno, no hay radicalización, Guatemala es solo una, tenemos que unir todos los esfuerzos posibles para ganar la elección. Sin embargo, hasta la fecha no he tenido ningún contacto y creo que ustedes saben que quien usted menciona pues creo que dio instrucciones para que votaran por otro candidato.